Tanque, 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 tanque... Rópele su madre, papi, tú puedes. Rópele su madre. Súbete, a ver si se puede. Si se puede. Si el tanque podía, eh. ¡Y arriba, Rudo! ¡Niño, miniño! ¡Niño, miniño! ¡Dale al pinche jamón! ¡Ah, pendejo! ¡Porte, pendejo! lo bueno es que no era un edificio la rodilla y arriba los rudos ya lucha cabrón y arriba la américa pendejo hay puto la américa este técnico mejor wey la lucha de hecho por este cabrón es écharle con huevo la lucha de los rudos la lucha de los rudos ¡Otra! 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 ya se le bajó el azúcar al guampi ya se va a aliviar y arriba los rudos 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 ah ah mágico mágico k ¡Otra! ¡Otra! ¡Rud! ¡Otra! 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 ¡Síguelo, síguelo! ¡Metete! ¡Métete, duro! Me viene a tu papá Sí me estaba durmiendo. ¡Tiene marihuelo! ¡Que te choque! ¡Cállese, señora! ¡Cállese! ¡Rudos! 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 ¡Quítate, pinche flaco! ¡Eh, se están metiendo! ¡Pinche tramposo! ¡Está bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Entonces, Paco, estás pinche muerto de hambre! ¡Ciclón! ¡Échale, Ciclón! ¡Ciclón! 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 ¡Vamos, Ciclón! ¡Échale, Pacito! ¡Échale, Pacito! ¡Échale, Pacito! ¡Échale! ¡Eso! ¡Eso, ciclonotra! ¡Eso! ¡Rudos! 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 ¡Cállese! ¡Rudos! 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 ¡Échalo en calzo! ¡Rudos caballos! ¡Bien! 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 ¡Ganadores! ¡En la primera que irá el campeonato técnico! ¡Bien! ¡Lo que más me guste! ¡Bien!